Y mientras cumplen con su servicio social, un grupo de alfabetizadores del municipio realiza trabajos de mantenimiento a los árboles de la zona urbana. Pintura y abono son algunos de los trabajos que se están realizando. Por intermedio de un proyecto de alfabetización, un grupo de jóvenes realizan labores de cuidado a diferentes árboles del municipio. Estamos haciendo esto con el fin de hacerle mantenimiento a los árboles como para mantener más bonito todo el entorno. Estamos echándoles sabón o pintándolos para que no los afecten plagas y cosas así. De esta manera se busca mejorar la salud de los árboles, pero además se pretende contribuir con el mejoramiento del espacio público para propios y visitantes. Nosotros estamos haciendo esto para llenar las zonas verdes de todo el pueblo. En este momento estamos especificados en el parque cuidando los diferentes bosques, los diferentes árboles. Los estamos abonando con diferentes tipos de tierra, con abono, para que nuestro pueblo se vea mucho mejor. Dentro de todo el proyecto se pretende preservar por lo menos 100 árboles que se encuentran en diversas zonas del municipio.